Seguimos en Efecto Financiero, les recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Cuando parecía que por fin quedaba atrás la crisis que experimentaron varios activos de naciones en vías de desarrollo, esta semana volvió el nerviosismo a los mercados financieros tras conocerse noticias poco alentadoras proveniencias de China, Brasil y también de Rusia. El gigante asiático sigue dando muestras de enfriamiento. Su indicador de manufactura se posicionó en 48.3 unidades. Al posicionarse por segundo mes consecutivo por debajo de los 50 puntos, elevó las amenazas de que la segunda economía más grande del mundo pueda caer a una mayor ralentización. Al ser considerado el centro manufacturero del mundo, China demanda de materias primas del planeta por lo que el efecto de contagio a economías emergentes que son quienes le abastecen sería devastador. En Brasil las cosas no parecen ir mucho mejor. El Banco Central publicó esta semana el índice de la actividad económica de diciembre, mismo que tuvo una caída en términos anuales de 1.35 por ciento y las alarmas se encendieron cuando se confirmó que el dato trimestral también presentó una caída de 0.17 puntos. Esto lo ubicaría en una recesión técnica al acumular dos trimestres consecutivos negativos. Se trata de un elemento negativo más a la larga lista de complicaciones recientes como altos déficits en cuenta corriente, endeudamientos bancarios y recientemente un repunte importante de los precios en el país. Finalmente, la crisis política que se vive en Ucrania y los efectos adversos que ésta ha tenido para los rusos ha sido un ingrediente más del cóctel de nerviosismo en los mercados. Hay que tener presente que este fenómeno tiene repercusiones para nuestro país considerado emergente hasta que no se acaben de confirmar las leyes secundarias de las reformas estructurales y surtan efecto para diferenciarnos de los países más emproblemados. Serán días difíciles para la bolsa, el tipo de cambio y también para los bonos mexicanos. Para la administración de Enrique Peña Nieto, no sólo hay variables de riesgo por la dinámica mundial, hay factores domésticos que no deben ser desatendidos, como nos explica el especialista en mercados de opinión pública, Elías Aguilar. Así es, Fernando. Mira, no es solamente el presidente de la república, sino a los ejecutivos en todos los estados. Ha tenido una repercusión, un descenso en los niveles de aprobación. Y esto habría que explicarlo básicamente que es una repercusión de la aprobación de las reformas, especialmente la reforma hacendaria, que tiene una consecuencia directa al bolsillo del consumidor. Y bueno, el análisis que ellos hacen es que el responsable de esta medida en parte o en gran parte es Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, vemos que el nivel de aprobación de Enrique Peña Nieto en este ejercicio que hicimos en una encuesta nacional telefónica, tiene 36% de aprobación, solamente 36% de aprobación y 50% de desaprobación. Esto a bote pronto lo pudiéramos explicar a partir de esta aprobación, pero tiene implicaciones electorales que en caso de que no haya un beneficio de las reformas a nivel del ciudadano, pues el próximo año veríamos un escenario muy fuerte en contra del PRI. Parece un plazo relativamente corto. Así es. Como para que los mexicanos tengamos ya palpable el beneficio de las reformas. Así es. Mira, y es que el problema es, ahorita, digamos, lo pudiéramos interpretar, hay un amplio consenso en favor de las reformas de que va a haber beneficios, ¿no? Digamos, las autoridades hablan de un beneficio en mediano y largo plazo y el ciudadano lo que está viendo es que hay una disminución del presupuesto familiar, muy importante, y eso es lo que les molesta en parte, y en parte por el periodo del año, ¿no? Recordemos que por sí es enero, es un enero y febrero, le llaman la cuesta de enero, es un, digamos, un handicap en contra de la economía familiar. Y si a esto le sumas, digamos, el incremento de precios que hubo asociados con la reforma hacendaria, pues el ciudadano se la está viendo pesada, ¿no? Otro resultado del análisis que ha realizado para Efecto Financiero, Elías, es, ¿cuál es la reforma más importante y trascendente que valora la gente? Mira, en este momento es la reforma energética, 30% de los, 24% de los entrevistados en este ejercicio la menciona como la más importante y la reforma educativa en un 16%, la menciona como la más importante. Y en parte eso se explica por todo el esfuerzo de comunicación que está haciendo el gobierno federal en favor de esta reforma energética, ¿no? En favor de esta reforma educativa, donde hay una promesa de beneficios directos al consumidor, ¿no? Y cuando preguntas, aprueba o desaprueba las reformas que entrarán en vigor en 2014, hay una desaprobación, digamos, importante, notable. Así es, un 24%, un cuarto por ciento, digo, una cuarta parte de los electores en México se encuentran en contra de las reformas que ya fueron aprobadas y que van a empezar a operar este año, mientras que hay un 29% que la aprueba, pero también llama la atención que es indiferente un 11% y un 36% no está enterado de la aprobación de estas reformas. Lo cual, Fernando, habría que puntualizar, quiere decir que puede haber un cambio de actitud en favor de estas reformas o, por el contrario, un cambio de actitud en contra de las reformas. ¿De qué depende? Depende de que los beneficios que están prometiendo en los mensajes oficiales del gobierno federal se empiecen a plasmar y a concretar, ¿no? Elías, ¿cómo explicar esta gráfica? Percepción de beneficio, afectación. ¿Considera que estas reformas le benefician o le perjudican? Y vemos que hay un 62% que considera que le van a perjudicar. Que le perjudican. La pregunta dice, ¿usted cree que estas reformas le perjudican o benefician? Un 62% en este momento dice, me están perjudicando, mientras que hay un 38% que lo benefician. Básicamente, ¿por qué lo perjudican? Es aumento de precios, un 40% de la gente que percibe que le está afectando o que le perjudica estas reformas estructurales, ¿no? En este momento no hay un beneficio, sino hay una afectación a la economía de las familias en todo el país. No es una reforma que nada más impere en un área, ¿no? Y en cuanto a los beneficios, ¿de qué forma? Dice un 40%, dice, no habrá beneficio, mientras que un 36% no está enterado. Pero los beneficios que ven, mucho más altos, es un 10%, considera que los servicios, el precio, digamos, una reducción en el precio de los servicios de luz y gas, principalmente. Y recibir una mejor educación, un 7% conseguir el beneficio. ¿Qué quiere decir? Si vemos los mensajes que tiene el gobierno federal con respecto a la reforma, sobre todo la reforma energética, el argumento o la promesa de ellos es que va a repercutir en una reducción significativa del precio de esos dos servicios, que son la luz y el gas. Y si vemos el spot, vemos cómo van bajando el precio. Y en el spot, al menos en el spot, parece que de 400 baja 200. Estamos hablando de un 50%. De un 50%, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la expectativa que tiene el ciudadano respecto al beneficio que va a tener esta reforma, particularmente la energética. Tendremos que ver, ir midiendo conforme va avanzando los meses, desde 2014 y desde luego 2015, se va cumpliendo la promesa del gobierno federal para poder cumplir con estas expectativas que tiene el ciudadano respecto de las reformas aprobadas. ¿Nos puedes explicar de manera muy breve, Elias, la vitrina metodológica que utilizaste? Claro que sí, Fernando. Mira, son 800 entrevistas en todo el país, en más de 52 localidades en el país. Es una encuesta telefónica. Tiene un margen de error de más o menos 3% y la aplicación se hizo del 15 al 18 de enero del presente año. Perdón, del 15 al 18 de febrero del presente año. Es tiempo de ir a una pausa en efecto financiero. No se vaya, tenemos mucho más al regresar.